Y también el domingo 25 de febrero, va a ser de 9 de la mañana a 8 de la noche, es muy importante, 9 de la mañana a 8 de la noche. Van a ser 64 expositores, 60 días instalados en stands y 4 en el área de comedor. Esto va a ser ubicado en el Carmen, todo el mundo ubica el Carmen, el jardín, algunos dicen jardín, otros parque, mejor decimos jardín, parque del Carmen. Está ubicado en el 16 de septiembre, entre la 17 y la 15 de oriente, hay lugares de estacionamiento, porque tiene un parquímetro, hay estacionamientos cercanos. Está el templo del Carmen, donde los católicos pueden ir a misa también y luego ir de compras.